En Santa Ana la Real, en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...se puede disfrutar del Bosque de las Letras... ...considerado uno de los senderos más bonitos de España. Conocemos el último estudio sobre la presencia de aves frugívoras... ...en el entorno del Doñana... ...que confirma un descenso de la población... ...a causa del cambio climático. Visitamos el centro de cría del Tebrantahuesos... ...en el Guadalentín, en Jaén... ...para conocer cómo son los primeros días de vida de este buitre... ...en peligro de extinción.